En ese momento Katie aparece, entonces ella solo se queda observando. Ella tiene la intención de ayudar a su tía Gemma, por lo que usa a Bruce. Este es el robot que la tía Gemma construyó en la universidad. Entonces Katie ahora mismo lo está usando para pelear contra la muñeca, entonces ella la parte a la mitad. Entonces esto no le hace nada a la muñeca. Ahora quiere vengarse matándolos a las dos, así que Gemma se levanta y le pega unos madrazos. Pero esto no fue suficiente, ya que en ese entonces Megan casi está a punto de matar a Gemma. Así que Katie rápidamente toma un destornillador y desarma a Megan.